Hola amigos, estamos nuevamente en otro video Se acuerdan de que hace un poco hemos subido un video donde estábamos en la Plaza Salvador del Mundo Entonces ahora nos hemos venido un poco más arriba Nos hemos venido a la Plaza Maferrer o a Redondel Maferrer, que le dicen Si gusta, acompáñanos, vamos a hacer un recorrido en lo que es, lo que podemos encontrar aquí en el Redondel Si gustan, nos acompañan y vamos a ver que es lo que podemos encontrar Vaya mira Esto que sería, como una pasarela quizás Si, esta es una pasarela que hicieron los gobiernos anteriores Pero casi de por gusto la hicieron porque, como vemos, no hay ninguna persona pasándose la pasarela Si, casi no hay muchas personas que la utilizan Bonita si está, bonita Ya le vamos a enseñar lo que es en la parte del Redondel adentro Porque se ve que está algo verdecito ¿Me gusta? ¿Me acompaña? Aquí está el, el, donde, donde estaba la bandera Hubiera sido bien bonito si, si estuviera la bandera Si, mira que alta La verdad que, la verdad que si hubiera quedado bonito si, si hubiera la bandera Hundeándolo, entonces Entonces Aquí estamos en el Si, allá De allá Viene uno de los, de lo que es el Salvador del Mundo Salvador del Mundo Vemos que hay bancos, hay centros comerciales La verdad que aquí es bastante, donde uno puede venir ya sea con la familia, aquí está para comer Ahí está, otro, otro, donde uno puede venir a comprar los juguetes a los niños Si, acá no se alcanza a ver ahí, pero Si hacer, si hacen una toma más por aquí Ahí está, donde pueden venir a comprar los juguetes Si Bonita que es esta pasarela, pero solo que Poco uso le dan, yo creo que hay, hay lugares donde podrían haber hecho pasarelas Que si la gente Si, si es necesaria Si es necesario, porque la gente sufre para pasar de las calles Si, porque habíamos visto en varios lugares que hemos pasado Donde están esperando que no pase ningún, ningún carro para poder cruzarse ellos Porque, la verdad que, mucho tráfico y no hay pasarelas Casi imposible cruzar de las calles Pero, que está bonito, esto está bonito Miren aquí, como se ve Ya vamos a bajar, ahorita solo les estamos enseñando Desde aquí, desde la parte de arriba Pero ya vamos a ir allá abajo, a ver como Porque se ve que hay, que hay bastantes plantas Acompañanos Aquellas, aquellas torres que se ven allá Son unas que, comúnmente le llaman torres de chocolate Son tres torres las que hay Son tremendas torres va Si, ajá Son tres torres Esta es la famosa calle Jerusalén Esta que estamos enfocando ahorita Si, esta es la calle Jerusalén Si, esta es la calle Jerusalén Esta es la calle Jerusalén De los edificios que están cerca Como estamos en un lugar Un poco alto Vemos como, es que está bonita la pasarela ¿De donde es que viene esta calle? ¿Puede venirse de allá? De Redondel el Castillo No, Naciones Unidas Ajá De la calle Chultipán En Merlioz, ahí por Multiplaza Por Multiplaza, Cabalesa La que yo quería Ahí por Multiplaza viene esta calle Si Aquí se pueden ver bastantes también condominios donde vive Por ejemplo, estas tres torres son de condominios Igual aquellas que están aquí de este lado Ya ven bastantes condominios en esta área Si, hay bastantes condominios Está cerca del volcán de Anzaladón Si, estamos bien cerca Estamos bien cerca del volcán Estamos bastante cerca Miren Ya les vamos a ir a demostrar O a mostrar La otra calle que va Que viene La calle de Jerusalén también Que viene de Que ya cuando Que ya viene de allá Del Redondel Este Luceiro Ajá Entonces Entonces Y esta calle Le vamos a hacer señal también Hacia donde conduce la otra La otra calle que va hacia arriba Está bonita esta pasarela Está bonita Ay te acordás Te acordás Te acordás Paquito Que aquí ponen las ventas Ya las van a poner Las ventas de De cuetes De cuetes Que vale Ajá Si, aquí las ponen Alrededor del O aquí en esta área Más que todo Creo que las ponen O no sé si las ponen O no sé si las ponen A las orillas A las orillas De Redondel Ajá Trabajando en línea Y trabajando en línea Ajá Ajá Pero vemos de que si Este Redondel Está bonito Sí Está bonito Solo que Algo de ciudad Para los millones que gastaron Ajá 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 Por la distancia Que hay Mira Siempre andamos hallando rótulos Ajá 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 Vaya Esta viene de una calle El Carmen Ajá Ajá Y ahí se ve Para arriba es la calle El Carmen O llega Al final del paseo Escalón El final del paseo Escalón Ajá Hasta aquí No, hasta aquí no llega La 52 Hasta aquí llega Han puesto sus ventas Ahí también Una gente ¿Cómo lo ven? Sí Es bien, bien Está muy tedioso La gente Que no quiera caminar mucho Para cruzarse Toda esta pasarela Porque sí El camino es algo largo Sí, es largo Pero es seguro Cabal Lo único Eso sí Es bien seguro Porque Aquí nada Lo puedo tocar Sí Ya no me había fijado Sí Ahí está El voladito aquel Que ahí quizás Ahí levantaban lo que era La bandera Sí Ahí estaba la bandera que se rompió Mira A ver Que está bien alta Y era demasiado grande Altísima A ver Como hicieron para Para poner ese poste tan alto El voladito El voladito Lo van Lo van Por pedazos Vamos a ver Ya Los arbolitos que han sembrado Ya han de tener un subaño Por lo menos Quizás O algo más Ajá Sí Como esto lo han remodelado Como hicieron Aquí donde estamos parados Pasa una calle Allá Abajo Ajá Ahí está la pasarela Preciosa pasarela Por cierto Ajá Y aquí está Donde Estaba la bandera Acá Ya estamos caballos Muestra la altura Tal vez Se alcanza Se alcanza a ver Es que es tremendo Es que es alto Por ahí andaba un sope Ajá Hoy sí Quería salir en cámara Es que es bien alto Por eso se rompió la bandera Era muy grande La bandera era muy grande Por muy buen material que hubiera sido Siempre hubiera roto más Por los vientos también Porque ya Mientras esté más alto uno O sea Los vientos son más Un poco más fuertes Más fuertes Ajá Entonces les estamos mostrando Vamos a caminar aquí Estos árboles cuando ya crezcan más Estos sí van a dar sombritas Ya Ah sí Sí Son de pino Estos son de pino Pero no es del pino que crece recto Ajá Son de esos pinos que crecen pequeños Y algo feo creo yo Tal vez dan sombras Sí sombras Sí Ajá Sombras sí van a dar Esta calle Esta es la que pasa Ya lo vamos a mostrar bien La calle que pasa abajo de lo que es Redondel Sí Sí Que va a dar a Al siguiente Redondel Que se llama Luceiro Redondel Luceiro Ajá Aquí vemos Esta es la otra pasarela Que está del otro lado Y esta es la otra Cuando una quiere cruzar para allá Ya se sube Algo larga si es Sí o sea que por eso es que la gente no se cruza porque Tiene que caminar No tiene gradas las pasarelas Y después tiene que llegar al final Y tiene que llegar donde vienen esas personas que vienen arriba Pero sabe que lo bueno es que no hayan gradas Que hay gente que en silla de ruedas que puede subir Eso es lo bueno Porque ahí Tiene uno para su silla de ruedas y se va Lo van empujando Ya vale Es la ventaja de esta pasarela Sí De poca utilidad sí Pero Pero es bonito Está bonito este Igual Igual han habido aquí varios eventos Desde Como le digo Que han Que Más que todo en las noches En las noches han habido eventos de gastronomía De ventas de emprendedores Que Que vienen a ofrecer su Producto Han habido bastante En las noches más que todo se hace eso Y en las noches es bonito En las noches En las tardes viene más gente Y los fines de semana Hay un ¿Cómo que se llama? La fuente que está aquí abajito Fuente que todo Sí A ver cómo se ha de poner también ahí Es que ahí la iluminan Ajá Va que para Diciembre La 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 Queda bien bonita Ajá Ahí está la La calle que les queríamos mostrar Volvete aquí Esta calle es la que va para Para vender el Luceiro Ajá Para las personas que Tal vez ya tienen tiempo de no venir O tal vez están en Estados Unidos O en otros países Ajá Como se darán cuenta Está bien diferente San Salvador ahora Estará bien diferente Ajá Sí Ajá Ahí va Ahí va la calle Entonces Esto es lo que les queríamos mostrar Ya está el volcán de San Salvador Ya Que se ve al fondo Sí Les queríamos mostrar Cómo Cómo está cambiando San Salvador Y le vamos a llevar Vídeos De San Salvador Bueno Hay varios youtuberos Mostrando San Salvador Pero nosotros Lo estamos haciendo Como youtuber Zucatreco A nuestra versión A nuestro modo Así es Verdad Este Estamos mostrándoles San Salvador Y vamos a seguir subiendo videos Tanto de los que Ustedes saben que subimos Que son de ayuda A los ancianos Que están en extrema pobreza Sí Como para que también ellos Conozcan Como San Salvador Ha cambiado Al live Este y también O sea Haciéndole la invitación Para que se nos suscriban Al canal El youtuber Cucrepleco Que Compartan Y que Tal vez nos puedan comentar La opinión de ustedes Cuenta también Con nosotros Así Nosotros podemos ver O Lo que ustedes quieran Que nosotros mostremos También se lo podemos mostrar Pero Comentenos Que es lo que le parece O que es lo que quieren ver O si alguien quiere Lo dice Mire quiero que vayan A tal lugar Porque lo añoro Digamos Estoy en Estados Unidos Quisiera ver Quisiera ver Cómo está Ese lugar Exacto Donde Ellos han nacido Nosotros vamos con todo gusto Pero necesitamos también Que nos comenten Así es Nos apoyen Suscribiéndose Que nos den un like Que nos den un like Que nos den un like Necesitamos un like Sus comentarios Y que se suscriban también Que nos den un like Como un canal pequeño Pero con deseo De ayudarle a la gente Con deseo de ayudarle a la gente emprendedora Y con deseos de mostrarle a ustedes Lo que es nuestro país Nuestro pulgarcito El Salvador Nuestra gente cuscatleca Como dice nuestro nombre Verdad Correcto Nuestra gente cuscatleca Entonces Eh Le hemos hecho esta invitación Le hacemos esta invitación Que nos apoyen Suscribiéndose Dándonos like Que con eso Ustedes nos ayudan bastante Nos ayudan bastante Así es que Nos despedimos de este video Esperando mostrarles nuevamente Otro video De algún otro lugar Y así Para que ustedes puedan ver Cómo está nuestro Salvador Y los dejamos Y los dejamos Con la imagen del volcán Y así nos vamos despidiendo